La Diputación de Alicante inyecta 90.000 euros a asociaciones de Parkinson de la provincia para la adquisición de vehículos adaptados. El presidente de la Diputación se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Parkinson de Alicante con el objetivo de abordar las necesidades del colectivo y atender las demandas sociales generadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. Tras este encuentro que tuvo lugar ayer mismo, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado una inyección de 90.000 euros. Este dinero irá destinado a la adquisición y equipamiento de vehículos adaptados para esta y otras asociaciones de Parkinson de toda la provincia. La finalidad es ayudar o facilitar el desplazamiento de todos sus usuarios. La sanitaria y más allá de la crisis económica hay una realidad social de asociaciones, de voluntarios, de entidades que siguen trabajando con gente que lo necesita, haya o no haya pandemia. Por eso esta agenda social la hemos ejemplificado, la estamos ejemplificando muy especialmente con asociaciones como la Asociación del Parkinson de Alicante, que incluso en plena pandemia, en pleno confinamiento no podían atender ni siquiera sus propias instalaciones y que han hecho un esfuerzo extra. Esta sesión de trabajo se enmarca en la ronda de contactos que entablará durante todo el mes el presidente de la Diputación con diversas entidades sociales. El objetivo es conocer de cerca la realidad de los colectivos que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad. Es que hay un movimiento social muy importante que tenemos que atender y desde la Diputación no lo vamos a dejar de lado. El enorme esfuerzo que hace gente como UNICE y todo su equipo en la Asociación de Parkinson de Alicante junto con otras asociaciones de Parkinson en la provincia de Alicante, ellos lo simbolizan muy bien, es fundamental que lo visibilicemos, que la gente se conciencie de que hay otra realidad además y más dura que el día a día de la pandemia. Otras de las asociaciones que se beneficiarán de esta aportación provincial serán la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Pues hemos tenido necesidades a nivel de equipamiento, esa ha sido la primera porque, claro, había que hacer un desembolso que nosotros no tenemos normalmente, pues ha sido a base de eso. Y luego el esfuerzo de traer a la gente a que continuara con sus terapias porque no es fácil para un enfermo dejar la terapia cortada y volver a los tres meses. Eso es muy difícil. La gente va perdiendo el miedo, va perdiendo el miedo. Ha sido muy grande el miedo que hemos tenido, todos, todos. O sea que, pero bueno, yo creo que esto va bien, va bien. La Diputación de Alicante ha incrementado este año un 50% las ayudas sociales para que todos los ayuntamientos de la provincia hagan frente a la pandemia. Invertirá en 2021 un total de 9 millones de euros dirigidos a atender a personas vulnerables y familias desfavorecidas. Es que esa realidad sigue, es que la realidad social es una de las patas más perjudicadas por toda esta pandemia y, por tanto, lo que no vamos a permitir es que caiga ni en el olvido ni en la falta del reconocimiento. Pero lo más importante es no caer en el olvido, no dejar de reconocer una labor que se hace todos los días, muchas veces callada y muchas veces sin los apoyos que necesitaré. ¡Gracias! Gracias.